Me embrujan tus ojos y tu sonrisa, la manera que el viento tu pelo caricia Me enamoran tus labios como que invitan a hacer travesuras pero esto se complica Lamentablemente me tengo que ir, yo soy honesto no te quiero mentir Lamentablemente déjame ir, debo admitir que no eres para mi Lamentablemente me tengo que ir, yo soy honesto no te quiero mentir Lamentablemente déjame ir, debo admitir que no eres para mi Lamentablemente, no es que te desprecies que las cosas no están como cuando tenía 20 No puedo con la perce, te modelo que diga la gente pero sé que te amaré hasta la muerte Mami verte, me duele aunque pueda tenerte Sé que no fue inteligente echarte a la suerte Créeme, a lo nuestro yo le he dado mucha mente Pero la diferencia se da, se vuelve imprudente Me tengo que ir, debo de admitir que no eres para mi Lamentablemente me tengo que ir, yo soy honesto no te quiero mentir Lamentablemente déjame ir, debo admitir que no eres para mi Lamentablemente me tengo que ir, yo soy honesto no te quiero mentir Lamentablemente déjame ir, debo de admitir que no eres para mi Lamentablemente me tengo que ir, yo soy honesto no te quiero mentir Me estoy envolviendo y es lo que no quiero, por más que se dijo que esto solo era un juego Es que tú tienes algo que me mata, no sé si es lo atrevida lo que hicimos en la cama Pero nosotros nos envolvimos y pasamos la raya, una aventura se convirtió en dependencia en la cama Y ya no puedo seguir así Seguir viéndote a escondida Y en las cosas no son igual Mejor sigue tu camino hasta que nos volvamos a encontrar Me broma con tus ojos y tu sonrisa La manera que el viento, tu pelo caricia Me enamoran tus labios como que invitan Hacer travesuras pero esto se complica Lamentablemente me tengo que ir, yo soy honesto no te quiero mentir Lamentablemente déjame ir, debo de admitir que no eres para mi Lamentablemente me tengo que ir, yo soy honesto no te quiero mentir Lamentablemente déjame ir, debo de admitir que no eres para mi Kobe El Vurgatorio Díselo demente Junto a Jimo En Freddy Krueger Now Freddy Krueger va Kobe Lo de la otra En Freddy Krueger Mr. OK El Vingatorio Un Vstroke We don´t stop Nigga De manera Lea Ung Wow B B Votar Co- Gracias por ver el video.